Modelo agroindustrial inclusivo, innovador, denominado Sacha Colombia, los nuevos empresarios. A través de este modelo buscamos articular a agricultores que no solamente sean vendedores de materia prima, sino que también lleguen a ser socios mayoritarios. Los productos que se obtienen de allí son muy propios de cada región. Se obtienen de materias y variedades nativas de cada región, dándoles un sabor único a cada uno de ellos. Las Unidades Agroindustriales Empresariales Independientes, a través de un modelo en red, cuentan este modelo de negocio a otros líderes emprendedores, quienes a su vez replican este modelo a otros líderes emprendedores de otras regiones. Lo que estamos buscando en este momento es que se replique a nivel de Colombia, todo sea en el país. Estamos en Colombia Agraria, una ventana al campo. Háblenos de su empresa Ingeniero, que está participando aquí en Expo Finca. Sí, buenos días. Como les decía, mi nombre es Juan David Tapia, estoy dirigiendo una empresa que se llama Ingeniería 3D, empresa que está muy enfocada en el tema de maquinaria agroindustrial. Está desarrollando toda la línea de máquinas que se necesitan para todo el procesamiento de oleaginosas. En este caso en particular, acá en Expo Finca, apoyando un modelo de emprendimiento llamado Sacha Colombia, los nuevos empresarios. Es un modelo que busca incluir al agricultor en todo tema de transformación, que no sean solo productores de materia prima, sino que también participen en la transformación. Es algo revolucionario, es algo un poco innovador. Estamos apoyándolo un grupo de empresas, cada una con un saber hacer diferente. Tenemos peladoras, descascaradoras, extractoras, filtroprensas y están al alcance de cada uno de los productores. Estamos en Colombia Agraria, una ventana al campo. Háblenos de su cooperativa, Nicolás. La cooperativa de los agricultores de Colombia es un esfuerzo que hemos hecho todos los agricultores para estar asociados y tener vida jurídica. Estamos promoviendo el desarrollo del campo en actividades con la Sacha Inchi como una alternativa rentable, productiva y eficaz para el país. Aparte de que el fruto de la Sacha Inchi tiene omegas 3, 6, 9, poliferoles y antioxidantes que son muy benéficos para la salud, como el control del colesterol, los triglicéridos. Entonces queremos formar familias campesinas agroindustriales que aporten al progreso del país. Con el apoyo de todas las instituciones, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Gobernación, universidades, vamos a hacer de nuestra cooperativa.